Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Es nuestro privilegio y bendición estar una vez más con ustedes, abriendo la Palabra de Dios, sus tesoros, y pedimos su bendición. Estamos orando por este programa, por los que oyen y ven este programa. Ahora vamos a ir a nuestro estudio en Proverbios, en el libro de Proverbios. Y les recordamos antes que hay cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, a las 10 de la mañana y 6 de la tarde, domingo. Y 10 de la mañana, miércoles, para estudio bíblico y oración. Y clase bíblica, viernes a las 5 de la tarde, calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelante del asilo y el gimnasio. Bueno, hemos estado en el libro de Proverbios y una de las lecciones más básicas e importantes en el libro de Proverbios es el temor de Dios o el temor de Jehová, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Hemos estado viendo en estos estudios los resultados benéficos de tener el temor de Dios en mi corazón y en mi vida. Vimos la semana pasada, el temor de Jehová resulta en salud y vida. En segundo lugar, vimos que el temor de Jehová resulta en riquezas y honra, además de vida también. Y también en tercer lugar, vimos que el temor de Jehová resulta en confianza y esperanza en mi vida, en tu vida. ¿Quieres vivir seguro, sin temor, con confianza, con esperanza? Mire, Proverbios capítulo 14, versículo 26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, literalmente un lugar de refugio y seguridad, y esperanza tendrán sus hijos. Queremos seguir adelante en este tema tan importante y tan amplio en la palabra de Dios. En cuarto lugar, y solo vamos a tocar un punto hoy, hablando de los resultados benéficos del temor de Jehová. En cuarto lugar, el temor de Jehová resulta en un muy buen fin. Ahora escucha, el temor de Jehová, Dios, resulta en un muy buen fin. Dice Proverbios 23, 17 y 18. No tenga tu corazón y envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. El temor de Jehová ciertamente, bíblicamente, promesa de Dios resulta en un muy buen fin. ¿Quién de nosotros no desea un muy buen fin? Y no estoy hablando solo de las ofertas especiales de las tiendas en cada fin de año, por ahí, por fines de noviembre. No, estamos hablando de un verdadero buen fin de nuestras vidas, al final de nuestra existencia terrenal, nuestra vida aquí en la tierra, llegar a un buen fin, al final de todo. Tener una vida que termina con la bendición y la aprobación de Dios mismo. Este es el verdadero buen fin. Entonces, la verdadera pregunta no es, ¿deseas tú un buen fin? Claro que todos lo deseamos, pero la pregunta hoy es, ¿cómo puedo yo, cómo puedes tú experimentar un buen fin? En esta vida y en la eternidad, para siempre, con Dios. Nuestro texto nos da una indicación clara, sabia y divina. Es el temor de Dios que asegura un buen fin. Nuevamente, Proverbios 23, 18. Ahora, para entrar en nuestro tema, nuestro problema como seres humanos es el enfoque equivocado, de nuestros ojos y de nuestros corazones. Estamos mirando en el lugar equivocado, buscando la felicidad. Nos enfocamos no en Dios, no en lo espiritual, no en lo eterno, sino nos enfocamos en lo material, solo en lo material, lo físico, lo terrenal, lo humano, lo carnal. Nos enfocamos en estas cosas creyendo que allí, en lo material, lo físico, lo terrenal, lo carnal, que allí está mi verdadera felicidad, mi verdadero buen fin. Pero no es así, amigos. La Biblia dice, No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Porque la envidia involucra, primero, codicia, o el deseo de tener lo que otro tiene, o ser lo que otro es, o hacer lo que otro hace. No estoy contento con lo que yo tengo, no estoy contento en Dios y su voluntad y su bendición. Solo estoy mirando, también con los ojos de mi corazón, mirando y buscando felicidad en lo terrenal, lo físico, lo material. Y este es un gran error. Proverbios 24, dice, No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad. Esta es perversión, andar chueco e iniquidad. Hablan sus labios. Otro texto en Proverbios 24, dice, Este, vamos a brincar a versículos 19 y 20. Proverbios, capítulo 24, 19 y 20. Dicen, No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos o los malos, porque para el malo no habrá buen fin. Mire lo que dice la Biblia. Proverbios 24, 20. Porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Ahora necesitamos profundizarnos un poco más en lo que acabamos de leer. Porque para el malo no habrá buen fin. Y la lámpara de los impíos de los malos será apagada. Mire el libro de Job. El libro de Job, también un libro bíblico de sabiduría divina. Mire lo que dice en Job, capítulo 18, comenzando en versículo 5. Ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies, y sobre mallas andará. La sorprenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda de la trampa que le espera está escondida en la tierra, y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombrarán temores, hablando del malo, y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel, y sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda, y el rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces, y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra, y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas, y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente, y pavor sobre los del oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío, el malo. Y este será el lugar del que no conoció a Dios. Job añade en Job capítulo 21, no es un buen fin. Aunque prospera por un tiempo en la tierra, no es un buen fin. Job capítulo 21, para el malo, no es buen fin. Job 21, versículo 7 en adelante. ¿Por qué viven los impíos? ¿Y se envejecen y aún crecen en riquezas? A veces pensamos así. Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos, sus hijos, están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor. Ni viene azote de Dios sobre ellos. Parece que Dios está mirándoles con agrado, con tanta prosperidad en la vida de los malos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de cítara, instrumentos músicos, saltan. Están felices, parece. Y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al seol, en este caso el sepulcro. Dicen pues a Dios, aparte de nosotros, Dios, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Nos va bien así. ¿Quién es el Todopoderoso? Dicen, para que le sirvamos. ¿Y de qué nos aprovechará? Que oremos a Él, un corazón sin temor de Dios, sin fe. He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. ¡Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto! Y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia. Le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque qué deleite tendrá Él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses. Oh, amigos, estamos viendo la verdad bíblica, la verdad bíblica, que para el malo no habrá buen fin. No habrá buen fin. Para el malo no habrá buen fin. Su luz será apagada por Dios mismo. Pero tú dices, pero es cierto, míralo, es tan feliz, tan próspero, tantos bienes, y yo tampoco. Tienen todo, les va bien, Él y sus hijos, sus nietos, están tan felices, y yo no tengo nada. Oh, 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 oh. Espérate. Estás creyendo la vista de tus ojos, las razones o razonamientos de tu mente, tus propios sentimientos, o lo que Dios acaba de decir en su palabra. ¿Crees a Dios o no? ¿Será como Dios dice o no? Aparentemente, le va bien al malo, y está feliz, y está próspero. Aparentemente. Pero entendamos algo hoy, y nunca olvidemos de hoy en adelante. Todavía no ha llegado su fin. Todavía no se ha dejado ver el fin del malo. En esta vida, y ciertamente por toda la eternidad. Apagado su luz, y apartado de Dios, y el hogar eterno de luz en el cielo. A las tinieblas de afuera, donde hay llorar, y crujir de dientes por toda la eternidad. Dice Jesucristo en los cuatro evangelios, en su palabra. Todavía no ha llegado su fin. ¿Cómo entonces será el fin del malo? ¿Le espera un buen fin? ¿De veras? Pues, ¿qué dice Dios en su palabra? Y Dios quiere convencernos, que aunque suframos, aunque a veces hay escasez, pero viviendo en el temor de Dios, no nos irá bien, no nos irá mal al final. Nos irá bien. Bien. Mire Eclesiastes capítulo 8. Eclesiastes 8. Parece que al no ejecutar juicio, luego que Dios está aprobando lo que hacen los malos. No es así. Su juicio viene en el tiempo de Dios, ni temprano ni tarde, y Él sabe juzgar bien, en esta vida y en el mundo venidero. Eclesiastes 8. Otro libro de sabiduría divina, versículos 11 al 13. Escucha la palabra de Dios sobre el fin de los buenos, los que temen a Dios, y los malos, los que no le temen. Eclesiastes 8. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Porque dicen, pues Dios no ha hecho nada, no pasa nada. Espera, espera. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Galatas 6, 7 y 8. Aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, al malo, al irreverente, ni le serán prolongados los días al final, que son como sombra por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Ahora, Dios ha puesto para fortalecer nuestra fe que si hay un fin para los que temen a Dios, es un buen fin. Y hay un fin para los que no temen a Dios, es un fin malo, es un mal fin. Salmo 37 es uno de los salmos que habla de dos caminos y dos fines. No tenemos tiempo de leer todo. Te recomiendo Salmo 37 para fortalecer tu fe, que así es. Pero mire una representación de estos dos caminos y dos fines. Salmo 37, uno y dos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Más adelante, versículos 8 al 11, deja la ira y desecha el enojo al mirar a la prosperidad de los malos. No te exites en manera alguna a hacerlo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Una promesa especial para Israel. Este es el Antiguo Testamento, pero aplicación es grandes bendiciones en esta vida y también en el mundo venidera, la verdadera tierra prometida, eterna, el cielo para la Nueva Jerusalén para los creyentes en el Señor Jesucristo. los creyentes a través de los siglos. Versículo 10, porque de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí. Pero los mansos heredarán la tierra, la bendición de Dios, aquí y allá. Y se recrearán con abundancia de paz. Dice, además, versículos 18 al 20, estamos en Salmo 37, conoce Jehová los días de los perfectos, los rectos, los íntegros, los justos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Más los impíos, los malos, perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, sacrificios ofrecidos a Dios, serán consumidos. Se disiparán como el humo, como el humo de sacrificio, subiendo y desapareciendo. ¿Qué dice en versículos 35 en adelante, Salmo 37? Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y ella aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Más los transgresores serán todos aún destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Se acabará. Bueno, esta es una representación de cómo los justos que temen a Dios les va a ir bien en esta vida, pero mayormente en el mundo venidero eterno con Dios y que los malos que no temen a Dios no serán bendecidos, serán destruidos temprano o tarde o en esta vida o definitivamente en la eternidad. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Y en otro Salmo, este Salmo que acabamos de leer era 37, 37, pero ahora vamos a invertir los números. Salmo 73, 7 y 3 habla del mismo tema, pero un ejemplo específico de un hombre, a propósito, un hombre consagrado a Dios, temeroso de Dios, de los más temerosos. Era un músico en la casa de Dios, consagraba su vida totalmente a su Dios, pero hizo un gran error, perdió su enfoque en Dios. y sus riquezas espirituales eternas y se fijó en la prosperidad de los malos y no podía creer como puede ser Dios que son bendecidos y prosperados y yo consagrado a ti y sufriendo y siendo castigado por ti porque al que ama Dios disciplina, pero los malos a veces les deja tener todo lo que quieren. Es lo que dice Salmo 73 comienza Asaf diciendo en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies Salmo 73 2 por poco resbalaron mis pasos ¿por qué Asaf? porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos como puede ser Dios y ahora que veía Asaf veía acerca de los malos que no tienen congojas por su muerte mueren enteros parece felices con una sonrisa pues su vigor está entero en su vida no pasan trabajos como los otros mortales puro descanso puro disfrutar pura diversión ni son azotados como los demás hombres por tanto la soberbia los corona se cubren de vestido de violencia los ojos se les saltan de gordura logran logran con creces los antojos del corazón se mofan y hablan con maldad de hacer violencia hablan con altanería ponen su boca contra el cielo contra Dios y su lengua pasea la tierra como dueños de la tierra dicen versículo 12 11 y dicen como sabe Dios son incrédulos no tienen temor de Dios no creen a Dios y su palabra que vendrá el fin para los malos y para los que temen a Dios y dicen hay conocimiento en el altísimo no no sabe nada no ve nada no existe Dios y aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas y entonces Asaf dijo verdaderamente en vano he limpiado mi corazón si yo consagrado a Dios con un corazón limpio me va así y para ellos va mucho mejor parece y he lavado mis manos sin inocencia pues he sido azotado todo el día bajo la disciplina del Señor y castigado todas las mañanas y dice cuando penséis para saber esto fue duro trabajo para mí no no entendía Asaf porque prosperan los malos y yo parece que no tengo nada por haber servido a Dios hasta cuando dice Asaf hasta que entrando en el santuario de Dios la presencia de Dios oyendo la palabra de Dios viendo la gloria de Dios hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos los malos que prosperan en el mundo ciertamente los has puesto en deslizaderos en asolamientos los harás caer como han sido asolados de repente perecieron se consumieron de terrores así es así es el infierno como sueño del que despierta así señor cuando despertares para juzgarles parece que Dios está dormido no está dormido se va a despertar su juicio al momento perfecto indicado y dice menospreciarás su apariencia Dios Dios va a tener que juzgar entonces sintió como era una bestia delante de Dios que no entendía no tenía fe se equivocó perdió su enfoque en Dios miraba a los malos hasta que entró en el santuario entendió no solo el fin de los malos pero entendió su propio fin con Dios y toda la dicha que tenía en tener a Dios en esta vida y en tener a Dios en la eternidad escucha para alentar tu corazón para vivir y morir en el temor de Dios porque hay un buen fin salmo 73 versículo 23 con todo Dios yo siempre estuve contigo me tomaste de la mano derecha me has guiado según tu consejo y después de esta vida me recibirás en gloria gloria a Dios a quien tengo yo en los cielos Dios sino a ti y fuera escuchen fuera de ti nada deseo en la tierra es un engaño todo lo que puedes tener o poseer o disfrutar aquí en la tierra se va a acabar pronto pero los deleites eternos en el cielo no tienen fin y son el fruto y la recompensa del temor de Jehová el temor de Dios fuera de ti nada deseo nada deseo en la tierra aunque mi carne y mi corazón humanamente desfallecen dice Asaf la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre y amigo mío te hago la pregunta puedes tú decir que la roca de tu corazón la seguridad la satisfacción el centro de tu corazón y tu porción es Dios para siempre en esta vida y en la vida eterna venidera con Cristo Jesús el Hijo de Dios terminemos con Proverbios 23 17 y 18 nuestro texto hoy no tenga tu corazón envidia de los pecadores antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada todo aquel que cree en Jesús y le recibe como salvador personal tendrá vida nueva y abundante aquí en la tierra tenga lo que tenga material físicamente tendrás vida nueva y espiritual y abundante en Cristo en esta vida pero a la vez vida eterna que no tendrá fin en el cielo que quieres Jesús dijo que aprovechará al hombre si ganaré todo el mundo y perdieres su alma te animo ganar tu alma por recibir a Cristo como tu salvador y tendrás lo suficiente en su bendición aquí en esta vida y tendrás vida eterna en el cielo pero al contrario al no temer a Dios al no creer en Cristo al no entregarte a Él y recibirle como su Señor y Salvador personal esa persona no tendrá buen fin entonces gracias a Dios porque el resultado del temor de Dios es un muy buen fin busquemos todos este buen fin por medio de Jesucristo el Hijo de Dios de Dios de Dios ¡Gracias!